Solo él, como si fuese el último hombre, sin seres humanos esas calles, solo él, acompañado de tres espíritus invisibles. La poesía no, la poesía digamos que tiene un carácter muy íntimo, muy visual, y la letra de una canción yo me ayudo pues incluso hasta del propio videoclip. Últimamente vemos que la difusión dinámica rápida que permite las redes sociales o que permite internet llega mucho más a un público más joven. Punto ya de desaparecer de la ventana una bandada de pájaros alejándose. Es un festival que justamente pretende que nadie tenga miedo de acercarse a la poesía. A los que conocemos por los textos preservados, desde los líricos arcaicos hasta los trágicos. Se dirigía a ese onillado, no cortello, para que nacera. En asturiano tenemos una palabra preciosa que se llama pescueza. Para que la gente sepa que la cultura es algo que siempre está y que siempre va a estar con ellos, que no solo les va a hacer compañía sino que les va a ayudar a hacerse su propia idea del mundo. Y cuando solo tengo un folio delante, un cuaderno, un ordenador o un móvil o lo que sea donde escribo poemas, tengo otro tipo de estructura en la cabeza. Abro la puerta envejecida de la palabra libertad y veo ropa sucia de trabajo. De alguna forma estamos resemantizando las palabras, estirándolas, encogiéndolas. Algunas se quedan en desuso de tanto como se desgastan, otras van a alquilar. Y talmente en sacar de la zona de confort tanto a la poesía como al público. Generar un espacio nuevo donde estuvieran presentes otro tipo de lenguajes. Un festival nacido en estos tiempos tan convulsos ha hecho que desde el principio sea un festival con vocación de reinventarse, casi de continuo, de replantearse, de cuestionarse a sí mismo. Y de pensar cada año en nuevos alicientes para ir creciendo y superándose.